Diego Quemero DJ Tito Jones En la casa FEDERRO PRIQUES Ahora sí, vamos bien Por ti, mami, me roba hasta un blindado Por ti, me tumba el narco más malvado Heleblein Un tabachi y golbalán Dímelo, ¿cuál te hago? Pelico Para otra negra Tírame la pista Te pezco a la gila, mina Te pezco a la gila, no te pezco a la gila Te pezco a la gila Te pezco a la gila, no te pezco a la gila Te pezco a la gila, no te pezco a la gila Te pezco a la gila, no te pezco a la gila Me gusta ese estilo Que no le guste la joya Está buena como un kilo Ella pa' mi está joya Mujer maravillosa Como mi pito rojo Yo sé que a ella le gustó Porque le gusta la rojo Te llevo como su descuido Contigo me voy consumado Y acá a ti te toca el choque Se va secuestrado Me gusta la hallarita Porque le vida como mi no Siga con mi pala balita Con ella me pongo ya no Diego Quemero DJ Vito Jones Por ti mami me roba hasta un mindao 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 Por ti me tumbas malaco te pesco a la gila mira te pesco a la gila tocan te pesco a la gila chiflan te pesco a la gila mira te pesco a la gila tocan te pesco a la gila chiflan me gusta ese estilo que no le guste la joya esta buena como un kilo ella pa mi esta joya mujer maravillosa como mi pito rojo yo se calla le gusto porque le gusta la rojo te llevo como tu descuido contigo me voy consumao si ya que a ti te toca el toque se hace cuestao me gusta gallarita porque le miramos conmigo sigamos mis palabalita con ella me como diablo Diego Quemero DJ Tito Jones oye, mas nada mas ahora ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!